MÚSICA MÚSICA Bueno, ahorita estamos en parte del Cantón Ramírez, desde aquí podemos divisar lo que eran los campamentos guerrilleros. Enfrente era donde tenían la escuela militar, donde ahí podemos encontrar diferentes trincheras y hay tatús, también hay dos tatús grandes. MÚSICA Estamos ubicados en el caserío Los Rodríguez, es parte de Ramírez y esta es parte de las nuevas viviendas después del desalojamiento de la guerra. Y ahora como vemos ya está renovando una vez más las personas con sus cultivos. Estamos a metros de entrar a donde era el campamento. MÚSICA Este es uno de los tatús de esta zona. Es donde almacenaban víveres para cuando les tocaba salir, ellos les llamaban guinda. El salir en guinda cuando venía una operación bastante fuerte y ellos no se sentían capaces de poder hacerle frente. MÚSICA 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 Gracias por ver el video.